así te quería agarrar diciendo que estás trabajando o diciendo que estás en la escuela o diciendo que vas a estudiar o diciendo que vas a hacer que vas a hacer de comer o cualquier cosa y viendo un vídeo del malo o sea que sí bienvenido y me da mucho gusto tenerte aquí hoy porque hoy vamos a reconfigurar esta gran cochinada que se llama el sincopa porque pues tenía ganas de usar un pulsiquis ya que sí un pulsiquis rico y bueno a ver munición de gran calibre me gusta me gusta munición de gran calibre sé que tiene no tanta estabilidad ok este me da muchísima y que me da alcance pero es que este los mueve mucho ya estaremos probando ya estaremos probando yo voy por esa y yo pensé que iba a tener más cosas hombre bueno vamos a ponerle blanco móvil está bien hombre y bueno lápida a este era el que iba a poner si mojo nombre está bien está bien está bien sobre esas manos que tenemos que no puede ser por un demonio lo que faltaba bueno a ver vamos a poner el de pobre de la que sí como que me falta güey qué onda bueno ni pedo hay que rico pero qué hermosa animación nunca me voy a cansar de esa cochinada esta gran cochinada se llama sincopa 53 este fusil de pulso no sé algo algo tiene que me llama mucho la atención no sé si se acuerdan en destino uno que había un arma que se llamaba el hoxo el cerrucho o algo sí creo y me recuerda mucho esa arma y esto no sé me recuerda a viejos tiempos en destino con permiso abran paso a un anciano olí 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 cochinotes jaja ahí está choc norris ahí conmigo te acuerdas choc norris del vídeo pasado ahí está mira redondita no sé qué tiene no sé qué tiene quiero la que es como rectangular que es como una línea esa me gusta más ojo ojo ok bueno a ver bueno a ver aquí hay heals y vamos por aquí ok agarramos heavy güeyes y lo disparamos ay güey le voy a disparar al azar ahí ay oh ok aquí van a salir por aquí oh qué bonita estuvo esa yo pensé que no funcionaba esto del del congelarlos y vaya que sí funciona acá oye oye ah toques toques ah toques toques dije toques toques jaja aquí van a salir aquí mira 1 2 3 oh bueno a ver agarramos heavy otra vez ay que cochinote anda mira ámbale perro bien aquí ah es un smoke quítate güey quítate güey quítate güey aquí heals güey porque no mames y ahora sí vamos para acá toques toques de zonas controladas ah que hundase híjole me resbalé un chorro güey esto que esto que es ah una nalgadota que hace ahí hay alguien mira allá bien güey güey no estaba equivocado con esta cochina vamos aquí a verlo no vamos a correr güey y recargamos corriendo da que así oh aquí me voy a agachar déjate de pu- no creo que me den mi super de nuevo pero pues bueno vamos a bailar en ratita de que sí por allá van a salir okey hueu okey 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 nueve segundos ii papus listo dezme si donde está este güey muy bien dos gana oajajajajajajajajajajajajajaja muy bien que les puedo decir güey que onda güey no me manes no sé qué sucede aquí pero creo que me gusta o sea quiero lápida quiero la pero la versión mejorada verdad no sabía que costaba tanto y no se ve que tenía tan poquito wey qué onda bueno no cosa a farmearle todavía más que les parece el mismo mapa verdad para no cagarla para que parezca la misma partida pero muy larga a este hoy ya se fue porque esto que es y luego no le di con mis toques toques y luego porque me los quitaron así se llama ese melea no sabía así sale en la cartita de bonje hoy está arriba dice toques toques ahí arriba y es que tengo que disparar sin apuntar porque pues no manches ok gracias blanco móvil te amamos vamos a saltar una granada ah bueno bueno está bien uy 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 van a venir van a venir van a salir por allá ok ahora van a salir por allá pero hay que cuidarse de este wey y de este wey que viene acá atrás bueno primero tu wey y ahora tú y ahora tú muy bien salen muchas mantículos de Stacy's oye no me digas que no le digan y ahoraarnya y ahora tú por aquí este 5 de aquí la d ese no me digan oye yo Ah, bueno, se mordió, no mames. Yo digo que salen por A. ¿Quién? Yo. Bueno, no, no me quedo. Toques, toques. Ah, eso es muy por allá, pero bueno, vamos por aquí. ¿Qué onda? ¿Dónde se fueron mis enemigas? A ver, da una chance, déjame, llego. Tengo que esto, ¿qué es? Ah, changa, bueno, muy buena. Ahora, si salen allá, me largo de aquí. Me largo, me largo, me largo, me largo, me largo. Aviento esto y salpo. ¡Ay, ese güey le he equivocado! ¡No, changa! Está esperando el sujeto de Super Cam. Allá. ¡Ay, güey! ¿Qué? Muy bien, droga, muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Fle, perro! ¡Ah! ¡Ah, eso sí va a salir en el video! ¡Qué bonita gráfica hizo mi eructo! ¡Qué puta, qué asco! ¡Eh! ¡Eh! ¡No manchen! ¡No se está bien padre! No, no me equivoqué al elegir esta cosa. ¡Qué onda! ¡Zona B, capturada! Bueno, a ver, se estaba cayendo el micrófono, güey. ¡Ay, chingado! Y en eso que se me cayó el micrófono, no me dan chance de hacer nada las güeyes. Y ya se va a acabar la partida, Shaxx. ¿Qué chingadas me metes acá? ¿Verdad que sí? Ahí nos van a hacer... ¡No manches, güey! Y sí la acabó justo en el instante en el que empecé a jugar, güey. ¡Son mamadas! ¿Otro Chuck Norris? Estoy empezando a creer que... Chuck Norris juega todo el tiempo varias cuentas, ¿no? Al mismo tiempo, güey. Imagínate, no manches. Pues es Chuck Norris, güey. ¡Ese es un verdadero hombre! Farmea en todos los personajes al mismo tiempo. Sí, Chuck Norris. Chuck Norris le mete contratos a Shaxx, güey. Chuck Norris liberó al viajero. ¿Sí sabían eso, no? Y ahí se me empitan en la cabeza de cómo voy a estar atacando, güeyes. ¿Ustedes no hacen eso? ¿Ustedes solo van corriendo con escopetas? Y les funciona, eh. Tengo como que un nivel de ansiedad un poquito. Y por ejemplo, aquí... Sé que, por ejemplo, por allá hay una línea de vista. Y por allá también. Y por allá. Entonces sé por dónde tengo que atacar. ¿Para qué? Sí, para esto. No, pero vamos a salir por allá. ¡Ay, güey! ¡Ah, nos matamos con lo mismo, güey! ¡Dos Sportacus! Y como ya me vieron herido, pues me van a atacar. ¡Chao, güey! ¿Qué? Bueno, van a salir por allá, güey. ¡Míralo, míralo, míralo! A ver, pinche. ¡Oh, yo ni tengo ammo, güey! Eh, ando jugándole. ¡Oli! ¡Oh, qué buena gran arma, güey! Y a ver si no me da mientras planeo, ¿verdad? Mientras caigo con estilo. Mira, por ahí sale este güey. ¡Ahí estás! ¡Oh! Ok. Vamos, yo creo que por allá. ¡Órale! Bueno, a ver, le hice un poquito de daño aquí al güey. Cuidado que vienen aquí muy cerca. ¡Están imbéciles! Ok. ¡Vale! ¿Será que tiene uvita maestra o qué será? Van a salir aquí. Aquí luego le evito. Ok. Y van a salir por allá. Por allá. Mira, allá va eso. ¡Oba! ¡Lucha! ¡Edwards, nos está yendo bien! ¡Qué onda! Ahora sí, mira aquí. ¡Ándele, perro! Ahora. ¿Creen que salga alguien aquí? ¿O le está disparando al Stacy? ¡Me asusta! ¡Ah, viene aquí! ¡Ándele, perro! Bueno, a ver acá. ¡Allá! Ahora, aquí creo que nos va a atacar. ¡Una, dos, tres! ¡Oh, tienen heavy! ¡La ventaja en zona, se siente! Ok. Ok. Yo creo que van a llegar por acá. ¡No, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡No seas, mamón! ¡No, vienen atrás! ¡No es cierto! ¡Oh, no! ¡Changas, man! Creo que ahí debía usar mi super. ¿Pero por qué me hicieras por aquí? ¡Ah, qué ando! ¡La ventaja en zonas es super! ¡No creen que salga! ¡Zona B perdida! ¡No ganó! ¡Cae! Ahora, vamos aquí a... ¡Aquí! Y agarrar el amita. ¡Y a hacer super! ¡Zona B, capturada! ¡Tienes la ventaja sobre las zonas! ¡Fíjame! ¡Primero este güey! ¡Me cae más mal! ¡Y ese güey se fue! Bueno, vamos por acá. ¿Aquí que viene para acá, güey? Vienes contra un super, ¿Vienes hacia un super tú también? Ok. ¡Güey, güey! ¡Me va a aventar algo! ¡Me va a aventar algo! ¡Y aquí vamos a aventar esto! Cuando ellos salen, aquí. Es que viene alguien por la derecha y me da miedo. Pero mejor, muy bien. Ahora, quizá, ahí ya me va. ¡Manchas! ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta mucho! ¡Es una cadencia, ahorita! ¡Muy bien! Por ahí. ¡Una, dos, tres! Vamos a la granada directo. ¡Toma! ¡Toques, toques! Ok. ¡Y! Bueno, a ver, creo que ya se puso él sin copa, ¿verdad? Como suele suceder cuando están frustrados. Y ahí está, eso. A ver si le doy. ¡Quieres de ti, ven! ¡Muchando juntos! ¡Ahí! ¡Oh, bueno! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Oh! A ver, estamos capturando y ya se va a acabar esta partida. ¡Oh, muy bien! ¡Mira! ¡Qué buen tiro con tu lanzacohete da! Demostrando que esta madre es muy buena. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos dieron un super dulce ¿qué es eso ahora? ¡No podría pedir una victoria, mejor! ¡Muy bien! ¡No, está bien! Fíjate la. ¡Ah! ¡Pero si va a estar en granada! ¡Pero si va a estar en granada! ¡Achidongonga, era la pacífica! ¡Has hecho yo, eso fue mucha mala, es como una lengua muy floja. ¡Has hecho yo! ¡Has hecho yo! Y mi lengua no es floja, ¡Claro que no! Peter Parker Aquí está el mapa perros Mama les va a dar arma de arco perros infelices inmundos Bueno ahí van a seguir saliendo Está bien gracias por salir Eso esperaba que hicieran algo No pues ya no voy a poder salir Ya probé He tratado de dar mis tiros a la cabeza y funciona Funciona muy bien y es que aparte tiene blanco móvil Mira hay alguien que va a salir por aquí No espérame Toques 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 Ah ese bueno esos no fueron toques pero bueno Te estoy disparando no salgas Oh no lo recargó Híjole les digo que me caga esta cosa Bueno vamos por acá Ay Diosdismos Órale Roots no manchen está bien puerco Bien bien puerco Ahora quizá allá ¿Eh? Aquí sabe este bueno Cuidado papu Aquí con el arma de arco se muere el vato Muy bien Muy bien Another one Another one Another one Buena bro No sé si vayan a salir por acá Andale por aquí Toques toques Todos unidos Toques toques No Esa yo la inventé papá Esa yo la inventé No va a funcionar conmigo Te atreves a usar mis hechizos contra mi Allá sale este ween El Anadomu Oye Una dos Tripas Este gato Andale ween Andale ween Ay ¿Dónde estás? No sé Aquí estás Ok Me va a atacar Muy bien Muy bien Gracias Siempre cuento con ustedes Para hacer lo que quiero que hagan Muy bien ¿Qué va papis? Oh buena ween Se congeló ¿Qué onda? Ween me gusta mucho lápida Muy bien A ver bueno vamos para acá Primero allá Es que van a salir allá Y ahí No está bien, está bien, está bien Es que se me va a acabar el ammo Y me da ansiedad Ansiedad Y no quiero recargarla Ok Aquí viene este wey Ahora allá Ok ¡Oh sí! Ahora aquí Ok Creo que me hago para acá atrás Ah dale chinga Quien puso esta cosa aquí Oh toma Muy bien Ah ¿Qué onda? Ah No se fue Que anda ganar Muy bien Se puso chido Vea que sí Vea que sí papis Me gustó Por eso le disparan las bolas A que sea Hay una cosa que creo que todos hacemos Y que está muy mal que hagamos Honestamente Que es Adaptar las cosas nuevas A algo que ya conocíamos Para tratar de entenderlo un poco mejor No es el Hoxo 2.0 Es el sincopa Y tuvieron que hacer 52 sincopas para llegar a este wey Y este wey es Una gran chulada No manchen dudes Ay hermoso Chuline Es cómoda de usar Es sencilla de usar Es Ay dudes ¿Qué les puedo decir? Es una chulada de árbol No sé cómo se hace obra maestra esta cochinada Ahora Pero lo quiero Lo quiero hacer obra maestra Pero uff Lo que brilló en todos estos enfrentamientos Fue obviamente el sincopa Increíble Un fusil de pulsos increíble Se los juro que hice muy mal en compararlo con el Hoxo Porque pues es lo que yo conocía En Destiny 1 O sea Y quizás sea muy parecida ¿no? Pero Esta cosa ya tiene su propio nombre Y está aquí Ya la teníamos de un nivel Ya la había utilizado un poquito antes Entonces Ya medio me había acostumbrado Pero ahorita está Uff Chulada ¿Qué ventajas yo les recomendaría? Blanco móvil es muy muy buena Duds Para dar esos tiros a la cabeza También Elegí munición de gran calibre Duds Porque Cuando disparas a los enemigos que te están apuntando Les mueves un poquito más la mira No crean que nomás fue a lo tonto No Les mueves un poquito más la mira Y eso a veces dificulta que te disparen también Y pues eso ayuda A que te escapes O eso ayuda A mantenerte vivo Y pues es muchísimo muy útil Esto La verdad es que yo quería Muchísima estabilidad Lo que más estabilidad me da Es compensador preparado No sé si sea lo mejor Pero De verdad que me sentí muy a gusto con ella También Duds Lápida No pudimos poner lápida 2.0 Lápida mejorada No sé cómo se llame Porque nos faltó elemento Pendejeable Simón Lo bueno es que pues tenemos la versión pequeñita de esta cosa Y como quiera es muy buena No manchan Está Uy sabrosa wey Sabrosísima Ay no 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 Estoy emocionado wey Estoy emocionado Tenía una Una buena corazonada respecto a este wey Y vaya que no me equivoqué Está súper chido Y bueno papus Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video Espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo papus Te mando un abrazo a ti que me estás acompañando desde donde quiera que estés Te mando un súper beso Espero que hoy algo muy muy bueno te pase De todo corazón Estoy muy feliz por ti Y de todo lo que has logrado en este día Porque pues eres chingón Yo sé que eres chingón Y bueno papu Muchísimas gracias por tu like Muchísimas gracias por suscribirte Y por todo lo que haces por mi Y pues nada más que decir Que espero que tengas un excelente día Que también espero verte muy pronto Cuépte mucho Bye Ay pero que chulana wey No es tan tío Pinche es hermoso este fusil Digo este a ti si puso No es tan tío No es tan tío No es tan tío Nosotros te llamanos